La verdad es que lamentablemente sí se han incrementado los divorcios, pero lo que tenemos que hacer es reforzar nuestros lazos, reforzar nuestros intereses, buscar parejas. Y eso es una de las cosas que debemos de aprender en esta época. Queremos matrimonios que sean parejas, que compartan responsabilidades, que compartan alegrías, que compartan tristezas. Y yo creo que ese reajuste de tener parejas, que sean parejas, pues son los que han hecho que todavía no aprendamos a que México cambió. Necesitamos otros tipos de relaciones, hombres y mujeres, acompañándose lado con lado para salir adelante. Pero papás que cuiden a niños, que den biberones, que cambien pañales, y mamás que salgan a trabajar. Y esa combinación, esa sociedad, llegar a acuerdos, para alternar las obligaciones y las responsabilidades, hace que tengamos ahora familias que tengan que aprender a construirse de manera diferente, pero que son igual de valiosas y también de respeto entre ellos. Y eso es lo que tenemos que cultivar y aprender a vivir así.